Aquí tengo que dejar constancia de algo. La prefectura no transfirió en ningún momento los 16 mil dólares. Lo hizo como en la ejecución del presupuesto 2022 que estaba sin ejecutarse en el 2023. La prefectura, el prefecto tiene una política de administración directa del recurso. Eso le decía yo, el prefecto envía un rodillo, envía una bolqueta. Ahorita no ha enviado absolutamente nada. No es que no quiera enviar el prefecto, eso tengo que dejar constancia. El rodillo que estaba destinado para nosotros se dañó el rodillo de Turi del prefecto y estaba teniendo material y estaba con un problema bastante fuerte allá el prefecto. Y lo que el prefecto propuso es, al giro le puedo entregar un rodillo para que cuantifique los 16 mil dólares. No es que es equipo caminero completo, estimado Javier, estimadas comunidades. 16 mil es mínimo, pero se trataba de hacer una gestión al señor prefecto. Pero aquí estamos todos, señor alcalde. Y conversamos y al final decidamos y con su gestión, con el apoyo, pedir al señor prefecto de que se apoye con el equipo caminero o con el rodillo y el municipio pone el resto del equipo y se dice en qué vía está la más afectada y debería ser prioridad. No puedo yo dar referencia al uno y sabiendo que otra comunidad dejó para mantenimientos viales. Un ejemplo, a Santa Teresita hasta ahora no puedo llegar, le estoy aún debiendo a Santa Teresa el mantenimiento vial. No voy a poder planificar algo de lo que ya está planificado para mantenimiento vial porque voy a perjudicar y voy a beneficiar a comunidades que ya recibieron los presupuestos participativos. De aquí a lo mejor viene también ya una temporada invernal bastante fuerte. Y eso es lo que ha caído a veces las instituciones, arreglar las vías cuando se viene el invierno. O sea, la temporada invernal y eso no queremos porque prácticamente desaparece en un par de meses y eso no queremos. Para nosotros no sabía que quedaban arreglar para agosto, pero imagínense estamos ahora en noviembre. Entonces sería un poco inhumano estando con la maquinaria no colaborarles un poquito más en los mantenimientos viales. Entonces es por eso que se retrasan los cronogramas porque ya vemos, vamos a territorio y vemos que hay vías ya demasiado dañadas y nos demoramos un poquito más. Y arreglamos las vías y todos los años gastamos y gastamos, gastamos los 3 mil o 4 mil dólares que tenemos en las comunidades viales del invierno y se nos va a llevar. Pero ya alguna administración ya debe comenzar a cambiar ese esquema. Buscar un tipo de asfaltales ya de darles buen mantenimiento. Es la política del prefecto Juan Cristóbal Lloret que siempre manifiesta el cambio de la matriz vial. Por las personas, por las comunidades que aún estamos en deuda con el mantenimiento vial de cada una de las comunidades se me permite ejecutar con la maquinaria que va a mandar la prefectura, que no es más de un rodillo y una borqueta posiblemente vaya a sumarse que me permita sumar al equipo caminero de la municipalidad para poder cumplir con las comunidades que dejaron comprometidos los presupuestos participativos del Cantón Girón. Esa es mi propuesta. Pongo a consideración de ustedes porque el presupuesto participativo es de todos ustedes. ¿Qué pasa que el presupuesto, señor alcalde, es mínimo o nada frente a las necesidades? Entonces, más bien es la gestión que le solicitamos que se haga por intermedio suyo al señor prefecto. Y venimos aquí, es justamente para recibir información precisa y clara. Aquí usted dice, le pregunta al señor presidente que qué vías quiere que lastre. Aquí no está el antojo de la directiva de un presidente, sino más bien de una planificación. Debe haber una planificación de todas las vías en qué estado está y según ellas invertir. Porque aquí es que ha hecho el neocapa, el neocapa, el neocapa y el neocapa. Aquí no trabaje al antojo de nadie, sino más bien al servicio de todos. Luego de que termine la prefectura, me diga, señor alcalde, prácticamente se consumió todo el recurso del presupuesto participativo 2023 de las comunidades. Le informo que se invirtió en tales zonas, en tales kilómetros. Entonces, ahí yo sí puedo remitir a la copia. Señor presidente, informe a las comunidades en qué comunidades se invirtió el presupuesto para que todos tengan conocimiento y para que luego pueda haber un consenso el siguiente año en el caso de alguna otra necesidad. Gracias. 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 Gracias.